¡Noooo! Y además, acá después a lo último sorteamos que todos pueden participar, el que no es suscriptor puede participar Bueno, a ver, ¿quién arrancamos con el primero? Jamber, metela acá ¿Qué tenemos? A Cocktail ¿Me escuchás ahí? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo Ahora no tengo cámara, no sé si te acordarás de mí Soy Fernando de Lomas Fernando de Lomas Bueno, loco, acá estamos Entonces, vamos a jugar al juego Ya sabés cómo funciona, así que bueno Acordate que tenés dos sobres de Viaja a Catar Vamos a decir, esta vez tenés suerte La otra vez, ¿qué te tocó? 75 y 10 Bueno, te llevaste 85 dólares Bueno, arranquemos, entonces, no sé si la gente ahí quiere ayudar a elegir el número Gente, acuérdense Tenemos dos sobres que son de pedido ya plus Dos sobres de Viaja a Catar Bueno, Viaja a Catar, participás por el Viaja a Catar Está el pozo, que hoy de 840 y cuánto Tenés un sobre 150 Elija nomás el número Ahí hay muchos que te están tirando el 8, el 23, el 12, el 20 Pero bueno, el que vos quieras Estoy más nervioso que la primera vez, te digo Vamos a empezar con ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Qué número? Uno te dice el 44 Pero no está el 44 Ya sé, te tiró Bueno, ¿qué número elegimos, loco? Vamos con el 8 ¿El 8? ¿Y por qué el 8 esta vez? Porque, bueno, ayer justo estaba hablando con mi vieja y dije Si me llevo otra vez a tocar, participar con el cumbre, voy a jugar al 8 Desconozco por qué Bueno Pero bueno Y así, por eso, voy a salir sorteado Vamos con el 8 Vamos con el 8 Justo se me tildó el strip No se cayó, ¿no? No A mí no se me cayó Bueno Primer sobre Bueno Bueno, pero no es fácil, no es fácil Segundo tiro ¿Qué número, entonces? Vamos con el 17 El 17 Esa era la yeta, ¿no? No, el 13 la yeta, el 17 la desgracia Bueno, es lo mismo Va A ver el 17, gente, a ver Bueno 10 dólares más Bueno, te llevaste 20 dólares Bueno, no está mal 85 el otro día 20 ahora Ya son 105 dólares Sumaste, ¿eh? En 10 días No está mal, ¿eh? Che, bueno A ver dónde estaba Vamos a ver esto Uy, boludo En el 16 estaba el de 150 Al lado Al lado Bueno, crack Te mando un abrazo Nada Espero que vuelvas a participar Más adelante Te quiero, chau Chau, te quiero Y me dijiste Te quiero Yo también ¿Qué sé yo? Ya que estamos Si nos ponemos cariñasa Nos ponemos cariñasa Bueno, gente Arrancamos con el tercer participante Ahí está ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Kun? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Están los dos ahí juntitos? Estamos los dos Estamos los dos Ganó él Pero me contó Y dije No me voy a perder la chance De hablar con el final Con la camiseta de River Esa es de Lenzo ¿O no? La 10 Del muñeco La 10 del muñeco A ver, a ver Parate Parate bien A ver Mostrale a la gente La 10 Epa Esa camiseta Estaba buena Esa también Para mí la más linda De la historia de River Así que encima Para el muñeco Uno pone Tiene una mancha No se ve Bueno A ver Bueno, boludo Yo leo Viste el chat Pero no te enojes Che, escuchame Pará, ¿cómo es tu nombre? Yo soy Franco 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 y Juan Son hermanos Son hermanos ¿Cuántos años tienen? Yo 17 Y 20 17 y 20 Bueno, bien Che, bueno Ya saben Barajo Y ustedes Son los que Deciden Dónde puede llegar a estar Ok, es el primero Sí, tenemos un número Y yo El bingo lo gané ayer Que justo fue el cumple De Maradona Así que Voy a elegir el 10 Opa El 10 Bueno Vamos con el 10 Bueno 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 25 25 dólares Mirá El segundo Íbamos a elegir El 22 Íbamos a elegir Pero como vimos Que en el primero Tocó Catar Nos empezamos a dudar A ver si nos pueden ayudar Un poco A ver qué El 22 Vamos con el 22 Dale Vamos Vamos con el 22 A ver Bueno 50 50 dólares Te llevaste Bueno El viaje a Catar Para participar Con Catar Estaba en el 11 Y en el 21 Al lado Boludo Al lado Al lado Mirá vos Hola Hola Kun Hostia Esto se escucha ¿Qué pasa? Esto ya es nivel Nivel top Lo que se escucha Bueno Nivel Bueno Que me has pillado Que estoy en casa Con un colega Ah Qué grande Es una cosa Que Bueno Que como me has pillado En casa de un colega Que los tengo aquí Acorralados Si Entonces si pueden pasar O algo Obvio Obvio Que vengan Que estén ahí Si Vengan acá Pero qué Qué hacen Que son seguridad Tuyo Boludo Qué hacen Bueno Quieren hacer Un cosplay Ah Quieren Para 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 Ya que Halloween Ya que Halloween Quieren Qué quieren hacer Para 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 Quieren bailar Para 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 esto Qué quieren hacer Si me lo pides Yo lo hago Bueno bueno Para 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 Que lo tengo que poner En pantalla grande Esto Para 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 que esto 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 me No me lo puedo perder Ahí lo vemos 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 todo Perfecto Buenísimo A ver Clicame Cómo quieren hacer No sé No a ver Que bueno Como O son seguridad Tuyo Le vamos a aconsejar Pero detrás Ok Le van a aconsejar Pero detrás Para que vamos a barajar Primero Para que vean Y bueno Ustedes son los que Deciden en este momento Qué número elegir Bueno Empezamos Por el 21 Por el 21 El 21 21 El 21 Si no Me pierdo Si no me pierdo Viste Con las escenas Ojo 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 Lo que ganaron Una camiseta De crew El tema es Que ganaron una No sé quién la va a usar Pero bueno En el 21 Estaba la camiseta De crew Siguiente número Iván Nanos Siguiente número Te faltan huevos Al coger el 40 ¿Hay alguien Que haya escogido El 40? No sé ¿Se acuerdan? Alguien Gente Se eligieron El 40 Si no Que le deja el chat ¿No? Sí Sí Que le deja el chat Todos 40 Dicen 40 Vamos con el 40 A ver qué sale En el 40 Vamos Uy Con 10 Son 10 Son 10 Que número Bueno Te llevaste la camiseta De crew Que no está nada mal Y te llevaste 10 dólares Que son buenas De 10 euros Es lo mismo Bueno ¿Qué haces con 10 euros Ahí por ejemplo? ¿Dónde son? ¿De dónde son? De España De Barcelona ¿Son del Barça todo? ¿Alguno del español? Ahí está No Aquí hay del español Los cuatro son del Barça Sí Todos 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 del Barça Vamos 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 Visca Barça Carajo A ver La canción Del Barça Que me la quiso enseñar Sergio Roberto Pero Medio como que Aquí sin problema ¿La pueden cantar? ¿La pueden cantar? Vamos todos Te cantamos A ver Ahí está Sí Yo no tengo Ni una camiseta Del Barça Pero así cuenta Tengo la bandera Vamos Vale Vale Chavales Tengo la bandera ¡Farsa! 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 Bien, 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 aplauso, gente ¡Perfecto! ¡Farsa! ¡No pasa nada! Bueno, chicos, abrazo grande y nada, pórtense bien, ¿eh? Y vamos el Barça, carajo Hola, ¿cómo estás? Bueno, crack, ¿cómo es tu nombre? Daniel. Daniel, bueno, Daniel a ver si le pegás, porque nadie le pegó todavía ni al viaje a Qatar, ni para participar al viaje a Qatar, tampoco le pegó al pozo ni al de 150, por ahora, nadie vamos a ver si vos tenés suerte Sí, no, yo espero que sí, porque tengo aquí la playera de la suerte ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué linda camiseta esa! Esa es la que usé yo el año pasado El anteaño pasado Che, bueno, bueno, está acá los 40 sobre, elegí el número del 1 al 40 El 11, por Checo Pérez, el 11 ¿El 11 por qué? De Checo Pérez, es un número Ah, el 11, ¿serio? No sabía eso El 11, vamos a elegir el 11 Vamos a ver Bueno, 10 dólares, el Checo Pérez no te ayudó ni un carajo El Checo Pérez se pegó un golpe terrible, el Checo Pérez Bueno, crack, ¿ya lo tenés decidido? Va, el número 24 ¿24? ¿Por qué el 24? No, pues ahí por ahí están todos los que dicen acatar el viaje En las otras que han participado, ahí decía En esos 20, el 20, el 25 Han estado por ahí el viaje a Qatar Ah, mirá, bien, bien, bien estudiado Bien estudiado, es clave que Que estuviste mirando, entonces Vamos con el 24 ¡Va! ¡No! Se tildó Y pará, mirá cuál era ¿Qué? ¡No, te puedo creer! ¡Sí, le pegaste! ¿Qué? ¡Le pegaste! Participó por el viaje a Qatar ¡Qué, amigo! ¡Terrible, amigo! ¡No, yo no puedo creer, boludo! Es que me acaban de sacar del stream en Twitch Pero no, no estoy viéndome ¿Cómo que? ¡No, no, no, no! ¡No, boludo! ¡Qué culo! Bueno, cuño, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué hago? ¡No, boludo! Tremendo Bueno, bueno, muy bien O sea, ahora Escuchame Tendré que alentar ahora para Argentina Sí, no, bueno Sí, más que nada a Messi Más que Argentina A Messi, a Messi, a Messi, a Messi Bueno, crack Te mando un abrazo Y bueno, felicitación otra vez Ya está Ya está, loco Salúdame al chavo Al chavo Nada, el chiste ¡Ah, del ocho! Grande cune, gracias Bueno, chau, papá Abrazo grande Bueno, gente Qué loco El último participante del chat Le pegó Para participar el viaje a Qatar Para participar el viaje a Qatar